¡Vamos! ¿Qué estás buscando aquí? Le pregunto Oye, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo yo Contigo tan solo de emociones Y ella tiene sus conclusiones ¿Cuánto respuestas crees ya tener? Alguien te traerá caminos por recorrer Oye, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero, algo quiero querer Así lo quiero porque es muy fácil creer que vives en un sueño y nada más Quiero ver que lo que buscas es cuando te encontrón Algo quiero querer, algo que yo sé que quiero Algo quiero querer, y quiero lo que veo Algo quiero querer, algo que yo sé que quiero Algo quiero querer, y quiero lo que veo yo Algo que yo sé que quiero, algo quiero querer